Muy buenas tardes, muy buenos días. Es para mí un enorme placer y un gran honor presentar hoy a nuestra querida Carme Alexezomo. Digo querida porque además de todas las cosas que ella es, que ella hace y lo que representa para Saqueadita Internacional. Es también una íntima colaboradora de Saqueadita Spain. Nos ha apoyado desde el primer día, de hecho desde la fundación de la asociación aquí en España. Por lo tanto es una persona muy cercana y muy querida para todas nosotras. Presentar a Carme Alexezomo es relativamente sencillo porque todo lo que hay que decir de ella es bueno y es grande. Carme Alexezomo, además de ser un monja budista de tradición tibetana, Rime, plenamente ordenada, es también doctora en filosofía comparada y especializada en historia de las religiones y religiones comparadas en la Universidad de San Diego, en Estados Unidos. Por lo tanto tenemos aquí un perfil de una persona muy completa, de un lado esa vertiente, esa dimensión budista, practicante, profesional y luego también esa vertiente erudita, conocedora del budismo desde una perspectiva muy profunda a nivel académico. Pero estas dos dimensiones de Carme Alexezomo no son las únicas porque además su vida se ha caracterizado siempre por un gran compromiso social, por la justicia social y buena prueba de ello es la fundación y dirección de la asociación Zhang Zhang Foundation, de la cual ella, como digo, es directora actualmente y fundadora inicialmente. Además de ello es autora de más de 10 libros, todos ellos publicados en editoriales de gran prestigio internacional, de gran prestigio académico. Todas estas obras están en cualquiera, en cualquier página web hay muchas de Carme Alexezomo y especialmente en Wikipedia están todas con mucho detalle. No me quiero alargar más en la presentación de nuestra querida compañera, simplemente deciros que antes de que ella intervenga vamos a proyectar un pequeño fragmento de un vídeo en el que se muestra un poco la actividad de Sacrédita Internacional y muy particularmente un pequeño resumen del último Congreso Internacional de esta asociación, concretamente en su quinceava edición, está subtitulado en español. No pondremos solo un fragmento para que tengáis una idea y después ya le daré la palabra a Carme Alexezomo para que haga una pequeña intervención, aquí no habrá preguntas y respuestas, será una intervención que le agradecemos mucho sobre Sacrédita Internacional y su papel también en esta crisis climática en la que nos encontramos. Por lo tanto, mostramos ahora este pequeño vídeo y luego le damos la palabra a Carme Alexezomo. Gracias. 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 First of all, I'd like to acknowledge my elders past and present. Gracias. 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 Querida Carme Alexezomo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Antes he dicho la quinceava y era la dieciséisava, gracias. Conferencia. Gracias. Te doy la palabra, querida Carme Alexezomo, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todos. Y aloha. Os hablo desde Hawái, aquí es muy temprano por la mañana. Hola, chica. Quizá puedes oír a los pájaros cantar. Gracias a todos. Gracias a todos que han organizado esta maravillosa reunión. Saquerita Spain es uno de los más activos de su fundación y quiero dar las gracias a todo el mundo que ha hecho esto posible. Es maravilloso ver todo el maravilloso trabajo que las mujeres juntas están haciendo, no solo en España, sino en todas partes del mundo. Saquerita se fundó en el 87 y ha sido un movimiento de justicia social desde el principio y intentamos concentrarnos en los segmentos menos favorecidos de la población que, como sabéis, es las mujeres, según las estadísticas, y en el mundo es budista también. Las mujeres normalmente se les ha dejado fuera. En la historia del budismo es una historia de hombres. ¿Dónde están las mujeres? Y hemos intentado dar voz a quienes no tenían voz. Y eso se refiere a... Hemos hecho durante 33 años que este sueño se haga realidad. Al principio no podíamos ni imaginar lo que se convertiría. Nadie podía prever los cambios que se han dado en las mujeres budistas del mundo. Antes estábamos totalmente fuera de la historia y todavía tenemos que... Como las instituciones budistas en general están dominadas por los hombres. Y recordemos que el 99% de las mujeres que hay en Asia... Esto ocurre, pero no solo en Asia, sino también en muchas reuniones. Cuando tuvieron una conferencia de budistas, de mujeres, entre las 10 personas que estaban invitadas, eran todo hombres. Se olvidaron de invitar a las mujeres y fue bastante avergonzante. Hay mucho por hacer aún. Pero el sueño original era dar voz a quien no tenía... No había podido expresar sus ideas o compartir sus ideas y experiencia, dando especial atención a los podres, a las marginadas, a las que están en desventaja. Y esto fue una oportunidad para dar a las mujeres una oportunidad de que tuvieran valor. Y ha sido muy desafiante. Ha sido toda una prueba. A menos que podamos olvidar, la mayoría de las mujeres no tienen educación. Muchas son analfabetas o tienen poca educación. Muchas son pobres y se esfuerzan por tener algún tipo de educación, de sanidad. Las mujeres con las que trabajo en Bangladesh, en el Himalaya... Cosas que damos por sentada, como la seguridad de los alimentos. No tienen saqueadita. La visión de saqueadita era no solo aquellas personas que tenemos pasaporte, que podemos viajar, que tenemos bastante para comer, sino también poner atención especialmente en las necesidades de los segmentos menos favorecidos de la población budista. Y al principio eran las monjas. Tenemos monjas que vivían en cartones y por eso inicialmente organizamos saqueadita. En la primera conferencia en saqueadita se concentran las monjas. Por supuesto, lo hemos expandido a lo largo de los años en muchos otros temas importantes. Cuando vemos las instituciones budistas que son principalmente dominadas por los hombres, incluso hoy día, había una necesidad de que una organización tuviera a las mujeres voz y que las mujeres pudieran ver las cosas de forma distinta. Trabajar en un modelo cooperativo en vez del tipo piramidal. Al principio nos sentábamos en un círculo en el suelo y nos hablábamos y dejábamos todas las distinciones de educación, de poder, de entorno. Eso ha sido saqueadita. Una forma de hacer las cosas desde el principio. Y esos son los ideales para incluir a todo el mundo en la conversación. Y creo que el mensaje importante al mundo es que empezamos a trabajar de acuerdo con los principios budistas de honestidad y de integridad, de amor y compasión. La sabiduría. Por supuesto, la sabiduría lleva tiempo, se expone experiencia y, por supuesto, haremos errores, nos equivocaremos. Pero así es como aprendemos también. Desde la perspectiva budista se desarrolla la sabiduría estudiando las enseñanzas de Buda. Y eso da a las mujeres experimentar más. Y una de las cosas, una de las ideas desde el principio. Entonces, la mayoría de las instituciones budistas estaban cerradas a las mujeres. Las enseñanzas estaban cerradas a ellas. No podían entrar. Las grandes instituciones de aprendizaje en Tailandia, etc. Y eso realmente ha empezado a cambiar. Y decidimos establecer, cambiar. Pero si las puertas están cerradas, tenemos que empezar a crear nuestras propias instituciones y organizaciones. Y creo que hicimos lo correcto estableciendo la CADITA como organización para las mujeres abierta a todas. Y desde el principio ha sido una alianza de mujeres y de monjas. Y que estuvieran ordenadas o no. Y que los que estaban en una... Que hay lugar para todo el mundo en saqueadita. Y así es como ha sido desde el inicio. Y esperamos que así continúe estas directrices. La idea es trabajar con la integridad. Trabajar con el amor bondadoso. Trabajar con la motivación pura en beneficio de todo el mundo. No solo de las mujeres. ¿Entendría algún sentido eso en el mundo budista? Por tanto, aunque las mujeres blancas tienen algunas habilidades y experiencia y ciertas ventajas en cuanto a educación y de privilegios. Pero, sin embargo, necesitamos realmente mucho tener claro el hecho de que tenemos la responsabilidad hacia toda la humanidad. Bueno, saqueadita empezó, se fundó, para que fuera diversa e inclusiva. Y han sido décadas antes de que empezáramos. Ya atesorábamos esta idea. También deberíamos recordar que muchas mujeres budistas viven en otros países. Las mujeres se trafican con ellas en China y en otros sitios. En Camboya, por ejemplo, las niñas budistas. ¿Cómo vamos a cambiar esto? He lanzado algunos temas de controversia, pero tenemos nuestros intereses y sueños. Y eso es muy importante también. Idealmente, también abarcamos a todos los seres en nuestra visión de bienestar y de felicidad. Y hay mucho trabajo por hacer para cuidar de nuestras hermanas que viven bajo la pobreza y la opresión, que son vulnerables al tráfico y a la explotación y darles oportunidad para que sanen. Eso supone darles sanidad, al igual que cuidado. Las niñas budistas que, por ejemplo, no pueden meditar porque traficaron con ellas a una edad muy joven y tienen tanto miedo y de vida han sido sexualmente explotadas. Imaginaros, no podían ni cerrar los ojos por tener miedo a eso. Y hay muchas que se enfrentan a esto. Y queremos dar oportunidades a las mujeres para que vivan en un entorno seguro, que tengan oportunidades de educación y de formarse, y que puedan ganarse la vida sin tener que ir a vivir a través del sexo. Para que la mujer tenga acceso a enseñar y que esté más familiarizada con los principios budistas, usando los métodos. Hay muchas cuidadoras budistas que tienen maravillosos métodos para tratar con los miedos, con los sentimientos, con el odio, la maldicia. Hay todos estos métodos en las enseñanzas budistas. Y tenemos que dar a las mujeres más oportunidades para aprender de ellas. Y los budistas de nacimiento han tenido una oportunidad de estudiar. Podemos ahora, nosotros, coger un libro de un estante y leerlo y estudiarlo. Pero eso es una gran, una tremenda oportunidad y ventaja. La sangha budista se organizó en un principio en un modelo ortodoxo. Especialmente la sangha buda es una reunión de monjes y monjas budistas. El ejemplo más antiguo es que Sakadita ha tomado este modelo para organizar de una forma democrática, para cooperar en la toma de decisiones. Y esto se ha hecho desde el principio. Y espero que continuaremos así con este modelo de dirección compartida, con reuniones frecuentes en las que se oyen nuestras voces. Y originalmente, se diría, la reunión está en la armonía, se preguntaba tres veces, para asegurar de que estamos trabajando juntos, juntas para la armonía. Y eso es una enseñanza importante. Es una directriz importante de cómo deberíamos organizar nuestras organizaciones, nuestros grupos, nuestras reuniones. Pero claro, sabemos que la democracia requiere vigilancia. Como hemos visto en los países por todo el mundo, en lo que llaman países democráticos, hay líderes que usan su poder para proteger a los privilegiados y los ricos. Así que siempre hay un peligro de que los que son aviciosos y tienen ventajas, intentarán dominar la conversación. Y hemos de vigilar y asegurarnos de que nuestros líderes se pueden confiar en ellos y que tienen integridad con pasión y amor. Eso es importante y vital. Vemos muchos ejemplos maravillosos. Y siguiendo esta tendencia de poder, vemos a los que no tienen escrúpulos y vemos muchas mujeres líderes que muestran ejemplos excelentes. Hay gente en Nueva Zelanda, por ejemplo, que trabaja por el bien de la gente. Y en Alemania hay un póster de 10 líderes que son mujeres que han estado tratando de la mejor manera la crisis del COVID-19. Y la mayoría son mujeres. Y demuestra que las mujeres pueden hacerlo pensando en el beneficio de todo el mundo en vez de solo el beneficio propio. Eso es un importante ejemplo. Pero, por supuesto, no somos todos budistas. ¿Perdón? Perdona la interrupción. ¿Estoy fuera de tiempo? Sí, sí. Sí, estamos fuera de tiempo y querríamos quizá que nos hicieras una pequeña referencia que sabemos que querías hacer a tu centro, al nuevo centro que estás creando en Hawái. Y no sé si tendremos, creo que no tenemos tiempo, desafortunadamente, para entrar en la página web. Bueno, mostramos eso. Me gustaría mostrar lo que estamos haciendo, como ejemplo, de los esfuerzos de las mujeres operando. ¿Tienes las imágenes? Quizá os lo puedo mostrar. Sí. Adelante. Ok. Aquí es Sakiadita, Hawái. Esta es la web de Sakiadita, Hawái. Vamos a hacer una casa de E.T., y tomando los obstáculos como camino, y podemos trabajar con el amor y la compasión. Nos hemos de reunir. Las monásticas también se pueden unir, pero hemos de hacer lo que predicamos, tanto en el nivel personal como social. Así que espero que todas lo compartireis con amor, y que consolaréis a los que sufren, y que pondréis paz en el mundo con amor y con bondad. Muchas gracias. ¿Puedes contar con ello, Karmarik Sesomo? Claro que sí. Vamos a compartir esta información y, de hecho, tu mensaje que nos comentabas ayer cuando hacíamos las pruebas de hoy, nos pedías o nos decías que querías animar a las personas que están siguiendo este simposio a abrir nuevas iniciativas de Sakiadita, nuevas ramas de Sakiadita, no solo a nivel nacional, como es el caso de Sakiadita Spain, sino también a nivel local, como es el caso de Sakiadita Hawaii, porque desde lo local se trabaja también muy bien. Lo global es muy importante, pero lo local es esencial para ese cambio que buscamos. Desafortunadamente, no hemos tenido tiempo de entrar en materia sobre la crisis climática. Es un tema que sabemos que a ti te interesa particularmente, pero queda pendiente para una siguiente ocasión. Y nada más. Muchas gracias, Karmarik Sesomo, por tu intervención y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.